Bueno, grabando un poquito Yo creo que no se ve nada Foto, yo quiero foto A ver Persona por persona ¿Cómo te sientes bailando? De puta madre A ver, por aquí Estamos y estamos ¿Pero? Si no se ve, creo Esto no se va a ver, luego A ver, foto, sí ¡Achálolo aquí!